Amigos de Perú 21 TV, bienvenidos, mi nombre es Óscar Quispe a La Voz del 21. Una noticia o un hecho que ha venido pasando desapercibido estos días es la propuesta del Poder Ejecutivo para un nuevo Contralor General de la República. Estamos hablando de Pedro Cartolín. Pedro Cartolín Pastor es la propuesta del Poder Ejecutivo para reemplazar a Nelson Chang. Quien ya debería concluir funciones el 19 de julio próximo. Esta es la propuesta que lleva la firma de la presidenta Dina Boloarte, del ministro de Economía también. ¿Y por qué? Porque de todas maneras es el Poder Ejecutivo quien debe hacer la propuesta al Congreso de la República para poder tener un nuevo Contralor por un periodo de seis años. Para analizar un poco esta situación, estamos ya conectados. Estamos con Jaime de Altaos, analista político y conocido de Perú 21. Señor de Altaos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches. No, muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. A ver, Pedro Cartolín Pastor es un abogado de 60 años, ha sido juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y, bueno, la propuesta, la carta del Poder Ejecutivo para dirigir la Contraloría en los próximos años. ¿Qué es lo que se sabe de Pedro Cartolín? Y si para usted es el perfil adecuado que necesita en estos momentos la Contraloría General de la República. Bueno, yo no conozco en realidad al doctor Cartolín. Sé que fue candidato a ser defensor, me parece, en algún momento. Y finalmente retiró su candidatura. Pero he recogido algunas opiniones y me dicen que el general, bueno, ha sido un juez de la Corte Superior, pero que no tiene, pues, las competencias para ejercer un cargo tan importante como el de Contralor General de la República, ¿no? Que es un cargo clave, digamos. Y no tendría, pues, no daría la talla o por lo menos no tendría las competencias para esa función, ¿no? Bueno, acabo de ver que el Colegio de Ingenieros del Perú, por ejemplo, ha enviado una carta al presidente de la República sugiriendo la presentación de otra persona, de un ingeniero, no recuerdo exactamente su apellido, no lo conozco tampoco, pero por el currículum que presentan sí parece tener, podría tener, digamos, las calificaciones necesarias, ¿no? No lo sé, repito, no lo conozco, pero digamos, habría que ampliar un poco la baraja para buscar candidatos que realmente cumplan el perfil necesario, ¿no? Claro. A ver, una de las cosas que se le ha criticado a la Contraloría es que después de algunos informes que ellos emiten, las obras tienden a paralizarse. Muchas veces en regiones vemos que después de una alerta de Contraloría, caramba, los funcionarios regionales o funcionarios municipales ya no quieren mover ni un dedo alrededor de un proceso, de una licitación, porque tienen miedo precisamente de que la Contraloría otra vez haga una alerta y que ellos terminen luego sancionados a nivel penal, ¿no? En el Ministerio Público. ¿Cuál debería ser, ya, porque el cambio es inminente, cuál debería ser el nuevo papel de la Contraloría General de la República en este nuevo contexto peruano en donde tenemos cientos de obras paralizadas y el país necesita precisamente agilidad, moverse? Bueno, efectivamente, agarra usted en el clavo, porque digamos que la Contraloría supone un incentivo perverso, ¿no? Porque si alguien no hace nada, no toma decisiones, no le pasa nada, pero si alguien se arriesga a tomar decisiones y a llevar adelante programas, en fin, a hacer algo, entonces corre el riesgo de sufrir unas observaciones de la Contraloría que pueden derivar en sanciones e incluso en denuncias penales. Hay muchos casos realmente absurdos, ¿no? El último, por ejemplo, ha sido el de el ex presidente de Petro Perú, que fue designado acá, ha sido designado, o sea, hacía más de un mes, digamos, el señor Linares, un funcionario público de carrera que jamás ha tenido ninguna clase de, digamos, de denuncia ni de, no ha habido jamás una sospecha de mal manejo, es un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, un hombre serio, muy competente y simplemente ha sido inhabilitado por la Contraloría por un año por un supuesto mal manejo de la caja chica de Cofide cuando era presidente de Cofide. Una cosa absurda. Entonces, claro, eso no hace sino desincentivar a cualquier funcionario, a cualquier persona, digamos, honesta, competente, que quiera ocupar un puesto público de alto nivel. Nadie quiere hacerlo, pues, por temor, por caer en estas cosas, ¿no? Y, como bien dijo usted, hay un incentivo perverso porque aquel que toma decisiones, que hace cosas, lo más probable es que termine siendo castigado. No sé si lo más probable, pero, digamos, tiene una probabilidad, tiene un riesgo de ser... Y entonces, nada, los funcionarios no toman decisiones, no firman. Cuando hay una desavenencia en un proyecto, por ejemplo, en el presupuesto de un proyecto, prefieren ir a arbitraje con lo cual las horas se demoran, todo se paraliza, el Estado está paralizado por culpa de la contraloría. Esa es la verdad de las cosas. La contraloría tiene que cambiar completamente su paradigma. Tiene que pasar de un paradigma de, digamos, de auditorías, de cumplimiento de normas, normas que son muchas veces incumplidas porque se inventan normas precisamente como vivimos bajo la cultura de la sospecha, se crean un montón de normas para tratar de prevenir que no haya malos manejos, digamos, en el uso de los recursos públicos, pero son tantas normas que, por supuesto, cualquiera que toma decisiones termina infringiendo algunas de ellas, entonces termina preso, es buena cuenta, ¿no? Sí. Entonces, de lo que se trata es de tener una contraloría que más bien haga auditoría del desempeño de las instituciones, es decir, que vigile que las instituciones estén cumpliendo su labor, que estén avanzando, que estén ejecutando, es decir, premiar por ejecutar, por actuar, no por no actuar, ¿no? Hay que cambiar completamente el paradigma de la contraloría, del control en el país, ¿no? Claro, claro que sí. Precisamente usted lo que decía, me quedo con esta última parte de la contraloría tiene que acompañar, ¿no? Porque muchas veces vemos que la contraloría llega después de que la prensa advirtió algo, pero cuando uno pregunta, oye, ¿y por qué no estuviste antes? Es porque, bueno, no se tomó, no hubo una verdadera diligencia de acompañar las obras cada día que avanzaban, ¿no? Y llegan cuando ya los problemas, hay una denuncia por ahí de algún ciudadano, una denuncia periodística, y ahí recién toma acción la contraloría. Pero, ¿cómo podríamos hacer? Vamos, la contraloría tiene ya una estructura establecida y todo, pero ¿cómo podríamos hacer para impregnar una nueva mística, si se puede decir una nueva mística de trabajo, la contraloría, unas nuevas funciones a la contraloría que precisamente hagan lo que le decía en la pregunta anterior, que hagan que impulsen al país, que agilicen al país y no lo paralicen? Efectivamente, sí, pues, como decía, yo creo que deberían cambiar de enfoque, ¿no? Ya no centrarse tanto en auditorías de cumplimiento de normas, es decir, no vigilar que los funcionarios se hayan cumplido todas las normas que son, por lo demás, tan abstrusas y complicadas, que siempre se encontrará una falta, digamos, en el de cumplimiento de esas normas, sino que se enfoque más bien en el cumplimiento de las metas de las instituciones, ¿no? Que fiscalicen el cumplimiento de las metas, que fiscalicen resultados, ¿no? El rendimiento de los funcionarios públicos, etc. Entonces, eso es lo que deberían vigilar que se cumpla. Y luego, si es que hay una denuncia de algo, entonces entrar a hacer una auditoría ya, pero más que de cumplimiento de normas, del gasto, ¿no? Decir a ver si ha habido, pues, desfalco, o ha habido peculado, o cualquiera de esas cosas. Pero, digamos, su función principal, la mayor parte de su acción debería estar centrada en el logro, en la fiscalización del logro de los resultados, de los objetivos de la institución pública, ¿no? Y entonces vamos a tener a todas las instituciones y a los funcionarios públicos esforzándose en lograr los resultados, no en no actuar para que no los chapen, ¿no? Y además, dicho sea de paso, por supuesto los honestos no actúan por temor a ser sancionados, ¿no? Pero los vivos, los inescrupulosos, esos sí encuentran siempre la manera de burlar las normas y de llevarse plata. Y entonces por eso es que la propia Contraloría señala todos los años más de 20 mil millones de soles de corrupción, de robo en el Estado. Entonces, ¿para qué está la Contraloría? Es decir, es una confesión de parte de que es inútil, de que no sirve para nada. Así que cada año, además, aumenta. Porque esperan 20 mil, después 21 mil, después 22 mil. Cada año aumenta, digamos, la cantidad de dinero que ha sido, según la Contraloría, sustraída al Estado. Entonces, además, yo creo que 22 mil millones de soles, a mi juicio es imposible. Hay un error de cálculo ahí, porque, digamos, toda la obra pública está alrededor de los 50 mil millones de soles, ¿no? Entonces, que casi la mitad se vaya en corrupción, me parece un poco exagerado, ¿no? Entonces, son cálculos, son extrapolaciones que hace la Contraloría para darse importancia, pero lo único que está diciendo al hacerlo es confesar que es inútil, que no sirve para nada, que no puede controlar la corrupción. Claro. La corrupción tiene que ser controlada de otra forma. Después hay que simplificar todos los procedimientos, hay que cambiar la ley de contrataciones, que también está hecha sobre la base de la cultura de la sospecha. Entonces, está llena de requisitos, de formas, de papeles, de cosas, de controles, ¿no? Para evitar, precisamente, el mal manejo. Y eso paraliza, pues, como digo, las obras. Y lo que habría que hacer es crear un sistema completamente diferente, ¿no? Basado en los contratos NEC de los ingleses que se aplicaron acá para los paraamericanos, ¿no? En que cuando hay un problema, una desavenencia, una diferencia entre el Estado, entre el contratante y el contratado, el contratista, digamos, entonces se pueden sentar rápidamente en una mesa a resolverlo, de buena voluntad, a decir, oiga, aquí hay un problema, nosotros hemos, presupuestamos tanto, pero resulta que ha ocurrido este tema que no estaba previsto y necesitamos, entonces, de buena fe se entiendan y se resuelvan los temas, no, no estar, este, no, 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 yo no puedo tomar ninguna decisión, entonces me voy a dar arbitraje para que el árbitro de todo se paraliza, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro que sí. Entonces, la presidenta Dina Boluarte tiene otro candidato en su escritorio propuesto por el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿verdad? Exacto, eso es lo que me acabo de enterarme, efectivamente, es un ingeniero, ya no recuerdo cómo se llama, pero que tiene un muy buen currículum por lo que presenta, yo no lo conozco, ¿no? Pero, en fin, ahí lo tiene, pues, este, de repente, yo creo que es mucho mejor en todo caso que el señor Cartolín. Ah, y se debería evaluar, claro, si viene un colegio profesional con el prestigio del Colegio de Ingenieros, lo mínimo que debe hacer el ejecutivo es, oye, a ver, veo esto, comparo y, bueno, también podría ser una opción, ¿no? No solo mando una propuesta, sino, o una opción, sino dos opciones, ¿no? Así es. Claro que sí. Bien, señor Adel Taos, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la entrevista. Bien, fue Jaime Adel Taos, analista político, hablando de un tema, caramba, que no debemos descuidar, ¿ah? quién va a ser el próximo Contralor General de la República. Ya escuchó toda la importancia que tiene en este país en las acciones de la Contraloría General. La Contraloría General puede paralizar una obra, puede sancionar a funcionarios, la Contraloría puede recomendar abrir procesos, hacer denuncias y, mientras tanto, nuestro país, nuestro país ahí estancado, las obras de infraestructura estancadas. Ayer veía, ya para concluir, ayer veía en un dominical que el estadio de la ciudad de Huamanga no podía comenzar a remodelarse porque se había suspendido un convenio entre el gobierno regional y el IPD. Es por eso que el estadio no podía comenzar a reconstruirse con la plata que el MEF le había dado al gobierno regional, porque la adenda se había vencido a finales del 2022. Ahí vemos claramente la burocracia, la tremenda burocracia que hay en el Estado. Y claro, entra Contraloría, si algún funcionario del gobierno regional quiere poner un pedacito, pasar un poquito de brocha por alguna pared de ese estadio, viene la Contraloría y alerta, oye, funcionario, ¡ey! Tú no puedes trabajar acá porque tú no tienes el convenio, tu convenio está suspendido. El convenio es un papel, un papel que mañana pasado el IPD y el gobierno regional se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el convenio va hasta finales del 25, para que se puedan pintar, para que se puedan arreglar el estadio de Huamanga para los panamericanos, para los bolivarianos, perdón, para los jueves bolivarianos, pero no, acá nadie se pone de acuerdo, vamos al escándalo, no, que el gobierno regional no puede reconstruir el estadio. Si hoy y si esta semana se sientan estos señores, ya, el convenio ya está, pueden comenzar a reconstruir porque tienen la plata, porque finalmente los que se van a beneficiar con esto son los ciudadanos, en este caso los ayacuchanos, los huamanguinos, pero no, aquí en este país vamos, todavía hagamos escándalo, que venga la Contraloría, cuando puede solucionar con un papel, caramba, y avanzar y que las obras fluyan, las obras avancen, crear trabajo, ¿cuánta gente se va a beneficiar por la reconstrucción para los juegos bolivarianos? ¿Cuánta gente se va a beneficiar en Huamanga, en Guanta, con esto? Un montón, pero no, vamos acá a la burocracia. Ojo, que el tema de los Rolex es un tema aparte, ese tema debe ir por el lado penal, pero eso no debe afectar una aspiración genuina del pueblo de Huamanga, del pueblo ayacuchano, por organizar sus juegos bolivarianos. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.